Bueno, hoy hacemos el cuarto plenario, reunión de la RICEP, la Red Institucional de Seguridad Vial, que se creó ya en el 20-21, y estamos avanzando fundamentalmente en algunas medidas y hoy queríamos escuchar a todos los que participan de esta red sobre lo que es el consumo de alcohol y sus consecuencias o incidencias en los siniestros viales. Así que también estuvieron invitados personas de afuera, sobre todo organismos internacionales que tienen su experiencia, nos contaron cuáles son algunas medidas fundamentales que se deben tomar y bueno, queremos después de esto escuchar a los que están dentro de la organización nuestra de la red para ver hacia dónde tenemos que avanzar, porque la Intendenta Bettina Romero sigue sosteniendo que esto es una política pública y fundamentalmente debemos trabajar para bajar los siniestros viales con muerte y lesiones graves. Los resultados o las conclusiones que saquen de esta reunión a posteriori, ¿cómo se va a trabajar? Y ahí vemos qué medidas necesitamos adoptar para bajar los siniestros viales, si hay que trabajar quizás sobre una ordenanza, tomar alguna medida, profundizar lo que es el trabajo de prevención y concientización, eso lo queremos saber hacia dónde debemos apuntar la actividad nuestra para que realmente tenga el resultado esperado.